Y llegar a ese país no fue muy fácil. Llegué aquí sin hablar inglés, con el shock cultural. Armando Ibañez relata su crónica como inmigrante en Estados Unidos, lugar donde con mucho esfuerzo se ha convertido en cineasta y donde ha podido sincerarse. No le decía a mi familia ni a nadie que yo era gay, que mi orientación sexual era diferente y tampoco le decía a nadie que era indocumentado porque había mucha vergüenza. Y que a pesar de aún no poder arreglar su estatus migratorio, puede llevar una vida funcional. Entonces yo pienso que si yo no hubiera recibido recursos, ayuda con un terapeuta, yo pienso que yo ahorita estuviera viviendo en las calles, tal vez estuviera sobrellevando mis problemas con alcohol o con drogas. Esto es Crónicas Inmigrantes, el podcast de noticias para inmigrantes.